¿Será ella? Tiene que venir aquí a por agua No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sufre! ¡Una de tubo! ¡Cuidado! ¡No! ¡No está ahí! ¡Que sufra! ¡Córgate a ese cabrón! ¡Vamos! ¡Camino! ¡Juego! ¡Esperámoslo! ¡Vamos! ¡Detenga! ¡Éralo! ¡Vamos! 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 ¡Recarga! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Detrás de él! ¡Vamos! ¡Flanqueate, cubro! ¡Mátalo! ¡Arde, imbécil! ¡No! ¡Me liberaré! ¡La casa está cerrada! ¿Cómo entra y sale? ¡No! 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 ¿Hay alguien aquí abajo? Joder, niña, ¿cuánto llevas viviendo así? Una nota de la madre de Lisa. ¿Qué pasaría con sus viejos? ¿Qué es esto? Una nota de tu madre. Macarrones con queso. Ya no, niña. 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 ¡Gracias! 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 Sí, vale unos créditos. ¡Gracias! 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 ¡Mierda! ¡Hay alguien dentro! ¿Qué? Baja. ¿Qué hacemos? Escucha, los disparos que has oído, esos son... hombres malos. ¿Me entiendes? Ya te pillé. ¿Cómo vas? ¿Qué? ¿Qué? Sí. Quédate aquí, escóndete. No salgas hasta que yo te lo diga, ¿vale? Sí, vale. ¿Para qué coges? ¡Dale, una buena! ¡Joder! ¡Agánchate! ¡Una baja! ¡Ha caído, ha caído! ¡Te quedas aquí! ¡Está ahí! ¡Entrad! ¡Cóme, cabrón! ¡Tira, te cubo! ¿Qué? ¡No! ¡Replegao! ¡Para atrás! ¡Qué tal! ¡Cámodo! ¡Suscríbete! ¡Lisa! ¡Niña! ¡Sal! ¡Ya es seguro! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás bien? Sí. Sí, quiero irme a casa. No, en el campamento estarás a salvo. Ya lo verás. Vale. Te voy a preguntar una cosa. Quiero que lo pienses bien. ¿Tus vecinos tenían cualquier arma de fuego? Ya sabes, pistola, rifles, cosas así. No. Unos hombres se las llevaron. ¿Hombres? ¿Eran como los del túnel? ¿O llevaban uniformes como el ejército? Como el ejército. Pero estaban muy sucios y llevaban banderas hechas por ellos. Milicia del condado de The Shoots, creo. No me acuerdo. ¿Tenían a gente con ellos? ¿Mujeres? ¿Niños? No me acuerdo. Vale. Tommy se acordará. ¿Tommy? Tommy Strickland, mi mejor amigo. Pero se fue. Con su padre a esconderse. ¿Eso? No... Su padre construyó un refugio nuclear y dentro guardó muchas cosas. Mapas, comida, agua, armas, cosas así. Vale, vale. ¿Sabes dónde está? No. Querían que me fuera con ellos. Pero sé que mis padres volverán a por mí. Hay alguien en la puerta. Vale. Aquí es. Ya estamos. Tú, sígueme. Vale. Bueno, ¿a quién tenemos aquí? Señora Tucker. Oh, Dios mío. Lisa, cielo. No pasa nada. Ya estás a salvo. Mis padres. Todos se enfermaron y no sabía qué hacer y vinieron unos hombres y la gente enfermó y... No pasa nada. Ya estás a salvo. Es un milagro. Es un puñetero milagro. Éramos vecinas, ¿a que sí, Lisa? Vivía bajando la calle. Conocía a sus padres. ¿Están aquí, señora Tucker? Ya sabes la respuesta. No. No están aquí. Vamos dentro. Y lávate. Come algo y después te buscaré un sitio para dormir. Encargaos. Dadle de comer. Ve a ver, Al-Kai. Actualizaré tus créditos. Vale. Escucha, escucha. Ella lo ha pasado mal. Puedes... Deja que yo me preocupe sobre... No hazme caso, ¿vale? En serio, no la exprimas como haces con el resto. No me digas cómo dirigir mi campamento. ¿Quieres mudarte aquí? ¿Quieres ayudar a llevarlo? Entonces podrás opinar. No te me ablandes, Dick. ¿Qué quieres? ¿Cómo va eso? Eh, ¿qué tal? Cada vez queda menos. Hasta luego. No está mal, Al-Kai. No sabía que era un artista. Vuelve al trabajo. ¿Cómo estás? Necesitas algo. ¿Qué tal por Hot Springs? ¿Necesitas algo más? Buena elección. Gracias. Pásate si necesitas algo. Nos vemos. No. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video